Fue un partido bastante duro, no estuvimos bien como venimos jugando hoy, pero bueno, fue un partido que se trabó y bueno, la verdad que... Lindo partido al final porque se sacó un buen empate. Desde el principio de año que estamos trabajando con ellos, han mejorado un montón. Es más, tenemos algunos chicos que ya están participando en tercera, hay uno de los jugadores también que ya está en el plantel de primera, está haciendo su frente en el plantel de primera, así que la verdad que estamos conformes. Más allá del partido de hoy que no se consiguió el objetivo, pero estamos conformes con el trabajo que estamos haciendo porque la verdad que los chicos están progresando un montón. Y hoy quedamos con 11 puntos, estaremos cuartos, quintos más o menos, hoy si hubiésemos ganado por ahí arrimamos un poquito arriba, pero bueno, quedan 3, 4 partidos, hay que seguir trabajando para mejorando. Yo lo que le digo a los chicos es, no me interesa ganar los partidos, sino jugar bien, que jugar bien eso te lleva a ganar los partidos. No es como una prevención que vos les podés exigir, sino es un combo que tenés que hacer con los chicos, es exigirlo hasta ahí, más el día a día, tener una buena relación con ellos, así que ellos puedan desarrollar el juego que pueden llegar a hacer. No, nosotros estamos para mejorar, o sea, el cuerpo técnico, lo que es de inferiores, la idea nuestra no es salir campeón, sino la idea es llevar jugadores lo mejor preparado, que lleguen a primera división de la mejor manera posible. Ahí es el grupo, esa es la base fundamental de nuestro trabajo. Pero bueno, básicamente nosotros lo que buscamos es, para el técnico que está en primera, que los chicos lleguen lo mejor preparado posible para una primera división, que se puedan desarrollar el fútbol que merece una primera división.